Número 1, Abigail Castro. El aplauso para Abigail. Su estatura, 1 metro 52. Cursa secundaria. Le gusta jugar al fútbol y tocar la batería. Abigail Castro, participante número 1. Participante número 2. Jessica Cardoso. Jessica tiene 1 metro 52 de estatura. Estudia auxiliar de enfermería. Y le gusta mucho bailar. Un aplauso para la participante número 2. Jessica Cardoso. Hermosa la ropa de El Mojón. Están naciendo las chicas esta noche. Participante número 3. Ana Belén Fontes. El aplauso para Ana Belén. Su estatura, 1 metro 60. Cursa gastronomía. Participante número 3. Ana Belén Fontes. Participante número 4. Y Lara Echevarne. Y Lara gire 1 metro 63 de estatura. Adulsa bachillerato. Y a Lara le encanta modelar. Y nos está demostrando aquí en la mazarela. Gracias, trusts sub arturança. Fuerta, sutedrarea. Fuerte el aplauso para todas las chicas. Participante número 5. Silvina Pérez. Su estatura, 1 metro 63. Cursa diseño industrial textil. Y le buscaré Silvina Pérez Participante número 5 Participante número 6 Antonella Araujo Antonella tiene estatura 1 metro 64 Cursa bachillerato Y le gusta bailar Antonella Araujo Concurso con el número 6 Luciendo la ropa de Elmo Con los lentes de la lentería Participante número 7 Vanessa Piñeiro Ahí hay en chava Me gusta que las aplaudan Que haya en chava Desde Rivera llega Medio 1 metro 68 Está medicina En estructura de fitness Le gusta bailar Y modelar Participante número 7 Vanessa Piñeiro Participante número 8 Karina Gómez Karina Mide 1 metro 65 De estatura Cursa Facultad de Ciencias Agrónomas Y le gusta patinar Hermosa la ropa de Elmo Que están luciendo Las participantes De México De la temporada 2019 Karina Gómez Con el número 8 Participante número 9 Florencia Barrio Florencia Barrio Mide 1 metro 70 Cursa Facultad de Veterinaria Le gusta caminar Y andar a caballo La participante número 9 Florencia Barrio Participante número 10 Antonella Lima Antonella Tiene 1 metro 75 De estatura Es periodista deportivo Y le gusta mirar Fútbol y nadar Antonella Lima Compusa con el número 10 Que luce la prenda De El Mojón Y los lentes De la óptica La lentería Participante número 11 Victoria de los Santos Victoria de los Santos Victoria vive 1 metro 72 Cursa Hotelería Y le gusta jugar al volei Y también la fotografía Participante número 11 Victoria de los Santos Participante número 12 Participante número 12 Cursa Facultad de Derecho Y le gusta la natación Me encantó la ropa del motor Mira Hermosa Para todo tu gusto Salga Lista gama de colores Textura Hermosa Hay shorts Hay colleras Hay vestidos Hay blusitas Conjuntos Re linda la ropa Re novedosa Moderna Tiene pinta de cómoda Sí Y práctica Lo más importante Bernarda Bonini Con el número 12 Participante número 13 Melina Rodríguez Mide 1 metro 72 Cursa Corte y Confección Le gusta Modelar Melina Rodríguez Participante número 13 Participante número 14 Tayanara Fernández Tayanara Mide 1 metro 75 Impulsa Magisterio Y le gusta mirar películas Participante número 14 Tayanara Fernández Participante número 15 Dolores Fernández No te prendas del mojón Desde la Lestería 25 de mayo Casi 25 de agosto Casi 25 de agosto Ya la Lestería Mide 1 metro 77 Cursa Bachillerato Y le gusta tocar el saxofón Ececuro Chau ¿No te prendas del mojón Tendrás del mojón Y le dice